En la primavera del 2006 se dio a conocer un descubrimiento arqueológico que hizo tambalearse las teorías que se tenían hasta entonces sobre las antiguas civilizaciones del Perú. En lo más profundo de una tumba, de unos 1700 años de antigüedad, se encontró un fardo funerario intacto que contenía la momia de un personaje noble. Su ajuar funerario era el de un gobernante de la cultura moche, parecido a los encontrados años antes en Sipán. Pero había algo verdaderamente insólito. La momia no era de un hombre, era de una mujer. La noticia del hallazgo de la señora de Cao, como se la empezó a llamar por haber sido descubierta en la pirámide de Cao Viejo, revolucionó los postulados de la comunidad arqueológica internacional sobre las sociedades precolombinas peruanas. Era la primera mujer gobernante que se encontraba, un hecho absolutamente extraordinario. Nunca se pensó que la mujer pudiera ocupar puestos de relevancia en estas civilizaciones milenarias y menos que llegase a ostentar el poder. El descubrimiento de la señora de Cao ha sido de suma importancia para el pueblo peruano a la hora de rastrear el pasado más profundo de su patrimonio nacional. Uno de los aspectos más importantes es que este descubrimiento ha mostrado al mundo que la gente actúa de manera diferente en diferentes lugares, y que la mujer tenía un papel esencial tanto en la política como en la cultura y en la religión en el Perú antiguo. Esta es la historia de un pueblo que habitó en la costa norte del Perú hace dos mil años, y de su enigmática reina, la dama de Cao. Una civilización que llegó a un desarrollo tecnológico que hoy sorprende al mundo. Un pueblo poderoso que solo temía a sus dioses, a los que atribuían las venidas del fenómeno del niño. Para aplacar su cólera, les ofrecían sacrificios humanos. Una sociedad que permitió que sus mujeres llegasen a gobernar. Este es el relato de un gran descubrimiento arqueológico. La tumba de la señora de Cao, la primera mujer gobernante que se ha encontrado hasta ahora. La tumba de Cao, la primera mujer gobernante que se ha encontrado hasta ahora. La costa del Perú, entre la cordillera de los Andes y el Pacífico, es una franja desértica de 2.500 kilómetros de longitud por unos 200 de ancho. Es la prolongación del desierto de Atacama, en Chile, considerado el más seco del planeta. La corriente de Humboldt, procedente de la Antártida, origina el afloramiento de aguas frías que limitan la evaporación e impiden la formación de grandes nubes. Esta corriente fría, muy rica en plankton, convierte estas aguas en uno de los caladeros pesqueros más importantes del mundo. La aridez del desierto es interrumpida por valles fértiles irrigados por los numerosos ríos que descienden de los Andes y originan singulares ecosistemas, como los bosques secos, formados principalmente por algarrobos, ya utilizados por los Mochica hace 2.000 años por la dureza de su madera. Son verdaderos oasis de vida, donde prevalecen especies endémicas de la región, como el oso de anteojos. La costa norte del Perú fue la cuna de milenarias culturas. Son muy numerosos los vestigios arqueológicos que se pueden observar de estas antiguas civilizaciones peruanas, como la Moche, que se desarrolló en estos territorios entre el siglo I y el VII d.C. Sus santuarios y centros ceremoniales atestiguan el nivel tecnológico que alcanzaron. Parecen lomas o colinas, pero en realidad se trata de pirámides construidas con millones de ladrillos de adobes. A través del tiempo han adquirido este aspecto por las venidas del fenómeno del Niño. Las lluvias torrenciales han horadado su superficie externa, pero en su interior podemos ver los ladrillos con los que fueron construidas estas colosales edificaciones. Sobre una plataforma geológica de 100 hectáreas de extensión, en el valle de Chicama, a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Trujillo, se encuentra el complejo arqueológico de El Brujo. La pirámide de Huacaprieta, en la parte sur, tiene una antigüedad de 5.000 años. Las otras dos pirámides, Huaca Cortada y Huaca de Cao Viejo, son posteriores, pertenecen a la cultura moche. Esta plataforma tiene una gran capacidad de drenaje y está protegida de las inundaciones producidas por las venidas del Niño o por los tsunamis ocasionales al estar elevada a 6 metros sobre el nivel del mar. Este refugio natural ha sido ocupado ininterrumpidamente desde la época precerámica. Huaca Cortada no ha sido excavada todavía oficialmente, aunque presenta las heridas del intento de expoliación que realizaron los saqueadores hace más de 100 años. A este corte le debe su nombre. En la Huaca de Cao Viejo se han realizado descubrimientos tan sorprendentes que la han hecho única e imprescindible en el estudio de la cultura moche. Así pudo ser la pirámide de Cao Viejo en su época. En una inspección rutinaria, a media altura de la pirámide, el arqueólogo Régulo Franco observó unos adobes pintados. Iniciaron una excavación y apareció un muro decorado con pinturas de peces dentro de bandas diagonales. Tras consolidar las paredes, quedó al descubierto una estancia profusamente decorada. En sus murales vemos representada la constante dualidad del mundo moche mediante dibujos de peces life de agua dulce y mantas raya de agua salada. En la habitación ceremonial los dibujos zoomorfos representan al animal lunar relacionado con el inframundo. En el suelo había unas cerámicas semienterradas que resultaron ser los marcadores de cinco tumbas. Debajo de una de ellas, que representaba un búho, se encontraba el enterramiento principal. Poco tiempo después, Régulo Franco llegó hasta el fondo de la fosa y extrajo un fardo funerario intacto de algo más de 100 kilos de peso. Estas imágenes tienen poca calidad. Fueron grabadas con una cámara doméstica, pero son el único documento filmado que se conserva de este descubrimiento y del posterior desenfardado en el laboratorio. Bajo la protección de un chamán, como prescribe la tradición de esta región, fue conducido hasta el laboratorio de la excavación. Nadie podía suponer entonces que se acababa de realizar uno de los descubrimientos más relevantes de la arqueología peruana, el cuerpo de la dama de Cao. El estado de conservación del fardo era sorprendente. Gracias a las condiciones especiales de la plataforma geológica de El Brujo y la situación del mausoleo en la parte media de la pirámide, el agua nunca llegó hasta la tumba. El dibujo esquemático de un rostro bordado señalaba la posición del cadáver en el paquete mortuorio. Parece la superficie de la luna. Cada cráter es un pozo excavado por los huaqueros o saqueadores de tumbas. Hasta la década de los 90, cuando se intervino oficialmente, el expolio de este sitio arqueológico fue feroz. El huaquerismo es una práctica clandestina que tiene mucho arraigo en la costa norte del Perú. Este complejo arqueológico, El Brujo, estuvo saqueado durante muchas décadas. En 1990 llegamos con el doctor Guillermo Vice de Osma a este sitio y encontramos grupos de huaqueros saqueando tumbas. En conversaciones con los huaqueros, posteriormente nos indicaron que ellos, en una de estas huacas, habían descubierto relieves mochicas que nunca se habían encontrado. Esos relieves que vimos en 1990 son los mismos que hoy vemos en el Templo Mochi. Gracias al decisivo empeño de don Guillermo Vice de Osma, llamado familiarmente Pancho, este sitio arqueológico se pudo salvar del expolio. La fundación Vice ha hecho posible los importantísimos descubrimientos que se han realizado en los últimos años. Pancho estaba convencido de que ahí en la huaca rejada, en la huaca esta de Cao, se iba a encontrar, de todos modos, un personaje importante. Cuando nosotros insistíamos en que todo eso era más fantasía que realidad, él decía que debíamos recordar algún día que efectivamente allí se encontraría un personaje que iba a ser simbólico en toda la arqueología peruana. Y así ocurrió, lamentablemente, cuando él ya no estaba. La representación mural de los elegidos que eran conducidos al sacrificio en el patio ceremonial de Cao Viejo es el eco lejano de las ceremonias expiatorias que se realizaban en este recinto sagrado. En el laboratorio de la excavación, los conservadores continúan trabajando en el fardo funerario extraído de una tumba moche de más de 1.700 años de antigüedad. Con extremado cuidado, van desenrollando cada uno de los mantos de algodón que envuelven el paquete mortuorio. No se imaginan que se acercan a un momento histórico de la arqueología peruana. Con las primeras radiografías se produce una revelación hasta ese momento inconcebible. Identifican claramente los ornamentos de oro y plata que contiene el fardo. No cabe duda, es un gobernante mochica. Pero el científico John Verano, doctor en antropología física de la Universidad de Tulán, les comunica lo verdaderamente asombroso. La momia es de una mujer. La dama de Cao comenzaba a contar la historia de su pueblo 1.700 años después de su muerte. Poco a poco, los ornamentos del interior del paquete mortuorio van perfilándose. El trabajo es lento y minucioso. Este fardo es el único ejemplo de entierro moche con piel, órganos blandos, textiles, vestidos y metales sin ninguna traza de corrosión. Todos los entierros moche de la costa peruana han estado expuestos al agua y a las avalanchas del fenómeno del niño, por lo que solo presentan huesos y metales en avanzado estado de corrosión. El fenómeno del niño condicionó la vida de estos pueblos. Creían que su llegada dependía del designio de sus dioses. La alteración de la presión atmosférica en el Pacífico Tropical, cerca de Australia, provoca que los vientos cambien de dirección y soplen de oeste a este. La temperatura del mar sube entre 3 y 7 grados y se produce una inusual evaporación que trae las lluvias torrenciales. Los antiguos peruanos tenían muy presente esta condición anual del niño. Y esta condición además irregular y absolutamente caótica. Hay años en los que el niño puede ser normal, digamos, cambios mínimos que se den en la temperatura del mar y hay años en los cuales el niño puede ser muy violento. Gran parte de la actividad de los sacerdotes, de los hechiceros, las hechiceras, era precisamente predecir el clima tanto para agricultura como para la vida común y corriente, incluida la pesca. La predicción era observar los cambios que se daban tanto en el mar como en la sierra. En el mar era tratar de ver qué moluscos estaban apareciendo, cuáles estaban desapareciendo y eso se ve a partir de mayo. Entre mayo y junio de cada año los pescadores observan si apareció tal tipo de pez, si desaparecieron tal tipo de conchas, si aparecen tales o cuales indicadores cerca de la playa. Eso es observado y transmitido. El niño traía la vida, el agua que hacía crecer las cosechas, pero en ocasiones también traía la ruina, la hecatombe y la muerte. Gracias a las predicciones meteorológicas de los sacerdotes y la construcción de canales de irrigación, los moche consiguieron hacer del desierto un vergel. Conseguían una producción de maíz dos veces mayor que la que se obtiene en la actualidad. Hoy se sabe que el maíz que cultivaban en la América precolombina fue el resultado de la experimentación genética a partir del maíz salvaje. El desarrollo de los cultivos estaba ligado a la relación cósmica que mantenían con sus dioses. La tierra tenía un carácter sagrado. Sacerdotes, chamanes y gobernantes estaban pendientes del progreso de los cultivos. El resultado de las cosechas era igual al grado de satisfacción o descontento de los dioses por las ofrendas y sacrificios que habían realizado. Sabían reciclar la tierra. La oxigenaban labrándola con sus arados de mano y la abonaban con guano. El guano la acumulación masiva de excrementos de aves marinas no era fácil de conseguir. Por su alta concentración de nitrógeno y fósforo el guano es un magnífico fertilizante. Las guaneras más grandes estaban en las islas algunas a muchas millas de distancia y con acantilados que hacían muy difícil que sus balsas de totora pudieran atracar. Ya quedan pocas en la costa pero en la época moche en los morros y farallones había numerosas guaneras. El acceso tampoco era fácil. El fenómeno del niño lavaba las rocas y el guano desaparecía durante años. En el complejo arqueológico del Brujo se han descubierto dos pozos ceremoniales. Están excavados en espiral. Es posible que los utilizaran para medir el nivel freático del agua y poder predecir las llegadas del niño. También pudieron ser el escenario de ceremonias chamánicas de limpia y curación. El oficiante utilizaría las hojas de coca para realizar el diagnóstico y el agua para purificar el espíritu del enfermo. En gran parte el éxito de los sacerdotes en el antiguo Perú era poder predecir eso y la predicción de eso está en el manejo del niño que es lo que sabía hacer esta gente. Los Mochica llegaron a predecir las venidas del fenómeno del niño. Prueba de ello fue el hallazgo de una tumba real en el muro sur de la pirámide de Cao. Aparentemente estaba intacta. Por sus grandes dimensiones debió pertenecer a un personaje muy importante. La decepción de los arqueólogos fue tremenda. Al levantar las vigas de algarrobo que sellaban la cámara funeraria comprobaron que el sepulcro estaba vacío. Pero la tumba no había sido saqueada. Fueron los propios Mochica quienes ante la llegada de un niño habían rescatado el enterramiento para situarlo en otro lugar hasta ahora desconocido. Las pirámides Moche al igual que las mayas no eran mausoleos como las de Egipto. Cada cierto tiempo el edificio se enterraba ceremonialmente y se construía un nuevo templo encima. Piezas como estas las ofrendaban en los ritos de enterramiento de los cuatro edificios de la pirámide de Cao construida durante cinco siglos. En el laboratorio del complejo arqueológico de El Brujo los trabajos de desenfardamiento continúan. Lentamente bajo las directrices de la arqueóloga Arabel Fernández especialista en textiles los técnicos van retirando los paños del fardo funerario. En total unos 250 metros lineales de tela más de 158 metros cuadrados de lienzos de algodón. Ya están cerca de la momia que se encuentra sobre un lecho de cañas. En las primeras capas de las 23 que registraron retiraron unos vestidos bordados con dibujos de peces lifes y olas marinas. El algodón fue el cultivo no alimenticio más importante de los Mochica. Su singular variedad de colores naturales blanco, marrón, rojizo y morado aún pervive en el Perú. Las tejedoras empleaban diferentes técnicas basadas en el telar de cintura con el que confeccionaban tejidos sencillos o dobles, tapices simples y tapices ranurados. Por fin retiran la última capa de algodón. Un plato de oro cubre el rostro de la momia. Su ajuar funerario de joyas y alhajas de oro, plata y turquesas pone de manifiesto la sutileza y el refinamiento que alcanzó la cultura Moche en orfebrería. Tiene el pelo recogido en dos trenzas que le confieren un aspecto tierno y femenino en contraste con la rudeza de su mandíbula desencajada. En los últimos años nuestro conocimiento de las poblaciones Moche ha ido aumentando y esta momia realmente ha sido una gran contribución porque no existen, bueno, no existían momias Moche. Esta es la primera que conocemos con su contexto, con el drama del episodio de su muerte, detalles sobre su salud, sobre su crecimiento. Entonces, entre la combinación de datos biológicos y datos culturales, la importancia de este hallazgo es que nos abre una enorme ventana al mundo del pasado Moche. La preparación del cadáver de la señora se realizaría en privado. Los gobernantes Moche estaban considerados semidioses, nadie podía mirarles directamente, eran mitad humanos, mitad divinos, por eso se supone que fueron sacerdotisas las encargadas de prepararla para su eterno viaje. En el caso de esta momia, todo indica que estamos tratando con una momia natural. No hay evidencia de un proceso de embalsamamiento, o sea, que se han retirado los órganos para garantizar la conservación. Tampoco hay un tratamiento que haya protegido la piel, que la haya convertido en cuero, que es lo que habría permitido una mejor conservación. Hay una conservación natural, no necesariamente espontánea, porque puede ser que hayan usado algunos materiales, hierbas, que hayan ayudado a impedir la actividad de los insectos, que es algo que se ha logrado. El uso del cinabrio es más una coloración que tiene una valoración para temas religiosos, temas del rito. No sabemos que haya tenido un uso en conservar el cuerpo. El cinabrio, o sulfuro de mercurio, tenía un carácter ritual para los mochica. Posiblemente le atribuían ciertas cualidades mágicas. Su color rojo intenso se asociaba con la sangre, el fluido de la vida. El cuerpo de la señora fue ungido con agua del mar y maquillado con cinabrio para preservar el cadáver de los insectos, dado que el posterior proceso de enfardado duraría muchos días. Las sacerdotisas que prepararon el cuerpo firmaron su sentencia de muerte. El cinabrio es un tóxico mortal. La absolución cutánea del mercurio y su inhalación causa efectos perniciosos irreversibles. Posiblemente fue una inmolación voluntaria en honor de su reina. Una vez ungido el cuerpo, colocaron un plato de oro sobre el rostro de la señora y otro sobre su corazón. la dama tatuada ocultó su mirada para siempre. El rojo cinabrio y el oro luminoso servirían para identificar su linaje más allá de la vida. Todavía no se sabe con certeza si los acompañantes enterrados en las otras tumbas fueron sacrificados al morir la señora. posiblemente se trate de segundos enterramientos es decir fueron removidos de sus tumbas y vueltos a enterrar al lado de ella. Entre los moches existía una práctica todavía poco estudiada de exhumar los cadáveres de sus difuntos en ocasiones determinadas como ante la llegada del fenómeno del niño. Las cinco fosas fueron realizadas al mismo tiempo. En la más pequeña un adolescente sacrificado en los tres sepulcros que se encuentran al pie de la pared decorada con peces life dos personajes estrangulados un sacerdote y un pescador. El más importante es el de la tumba central un sacerdote con una ofrenda humana una adolescente estrangulada al tiempo de sellarse la tumba. Su ajuar funerario contenía un chaleco de cuero con aplicaciones de plumas y láminas de metal doradas en torno a un rostro de cobre dorado con los ojos engastados en concha y nácar. La fe en la trascendencia en la vida después de la muerte era el pilar de las creencias moche por eso la compleja ejecución que se aprecia en sus contextos funerarios verdaderos testimonios para el futuro de su cosmovisión y su forma de vida. En su viaje al más allá se llevaban todo lo que poseían a veces hasta las personas más íntimas de su séquito como en el caso del señor de Sipán nadie heredaba nada material. Así pudo ser el entierro de la dama de Cao una diosa había fallecido y su ritual fúnebre tenía que ser especialmente estricto con la liturgia de la muerte de esta manera se aseguraba que su viaje hasta el inframundo no tuviese dificultades posiblemente los niños o adolescentes que se sacrificaban en los enterramientos de los altos jerarcas como en otras culturas de la antigüedad tenían la misión de conducir al espíritu del difunto hasta la morada de los dioses eran seres todavía puros y podían encontrar con facilidad el camino a la otra vida en el sepulcro de la señora se encontró la osamenta de una adolescente en el cuello tenía la soga con la que fue estrangulada entre sus ofrendas una pieza de cerámica llamó la atención de los arqueólogos esta pieza de cerámica moche uno de Caolín fue descubierto dentro de la tumba de la señora de Caolín representa una actividad de curanderismo donde observamos a una maestra curandera con un manto en forma de payar que está imponiendo su mano en el ombligo de una niña que se encuentra en brazos de su madre para nosotros esta pieza representa la vida de la señora de Caol durante su infancia los mochica no escribieron pero plasmaron su forma de vida y sus creencias en la cerámica y en la iconografía que dibujaron en ella hombres, divinidades animales, plantas y complejas escenas rituales o cotidianas fueron representadas por los artistas sus piezas de cerámica también llamadas huacos sustituyen a la escritura y relatan su historia de otra manera los alfareros estaban muy reconocidos socialmente la enorme cantidad de vasijas que se encuentran en los yacimientos arqueológicos indica la importancia que tuvieron los talleres de cerámica la mayor parte de sus trabajos se destinaba a ofrendas funerarias no utilizaron el torno las vasijas de uso cotidiano se elaboraban con la técnica del paleteo las piezas ornamentales las fabricaban con moldes obtenidos de una escultura de arcilla los llamados huacos retrato están reconocidos como obras clásicas por los cánones artísticos universales de perfección y realismo la plástica mochica asombra por su expresividad y perfección los rostros imperturbables y altivos o serenos y de profunda mirada son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del viejo mundo en la cerámica están ampliamente detallados los usos y costumbres de esta milenaria civilización reflejan una sociedad muy jerarquizada con una clase dominante de sacerdotes militares y nobles por debajo de ellos estaban los artesanos más abajo los pescadores y agricultores y finalmente el pueblo llano los huacos también describen ceremonias religiosas como los sacrificios humanos y muy profusamente los combates rituales en los murales del patio central de la huaca de la luna considerada la capilla sixtina del arte moche vemos representaciones de estos combates y las posteriores ejecuciones sagradas de los perdedores los combates se realizaban en lugares determinados del desierto no eran enfrentamientos masivos sino individuales combatían los elegidos que representaban a las distintas facciones a los que perdían y no habían muerto víctimas de los golpes de sus letales mazas de combate los despojaban de sus ropas y los conducían al templo los vencedores colgaban en sus mazas las armas y las ropas de sus adversarios en las dependencias sagradas del santuario los vencedores se presentaban ante el gobernante y entregaban las armas de sus adversarios los vencidos quedaban bajo la custodia de los sacerdotes hasta que eran sacrificados en lo más alto de la pirámide se siguen extrayendo las alhajas que llevaba la señora entre ellas 42 narigueras de oro y plata en las que queda patente la dualidad mística de los moche en mi opinión uno de los objetos más bonitos son las narigueras los adornos nasales estos son interesantes por muchas razones para empezar no todas las antiguas sociedades peruanas usaban estos adornos nasales pero los mochicas tenían algunos de los más preciosos y maravillosos ejemplares y los de la colección de la señora de Cao están entre las más espléndidas muestras son pequeñas obras maestras por la manera en que utilizan los conceptos de dualismo tanto en términos simbólicos como por el uso de diferentes tipos de metales son verdaderos tesoros y una de las partes más espectaculares de este gran descubrimiento el ajuar funerario de la dama tatuada pone de manifiesto el desarrollo tecnológico y la exquisitez a la que llegó la orfebrería mochica la momia fue sometida a un concienzudo estudio forense que arrojó valiosos datos sobre su vida y su muerte estamos tratando con una mujer que murió muy joven muy muy joven encima de los 18 años pero no más de los 22 23 y era pequeña como la mayoría de las mujeres andinas lo somos un metro 45 un metro 50 pocas veces uno encuentra un cuerpo que también te da información sobre el drama alrededor de la muerte en este caso en las radiografías y en el análisis de los huesos queda claro que la cintura pélvica se había anchado ampliado dentro de un proceso de alumbramiento pero eso se complementa con la piel del vientre que al secarse se ha reducido toda esa amplitud para dar crecimiento al feto y también si miramos los senos estaban pues grandes amplios y todo esto en conjunto tiene que ver con una mujer joven que murió poco después de dar a luz aparte del patio ceremonial todas las pirámides moche tienen recintos sagrados capillas como el mausoleo de la señora en una esquina siempre hay una pequeña habitación se supone que era donde el gobernante se vestía de dios antes de los rituales son los cuartos de la transmutación en el edificio construido entre el 300 y 400 la pared del lado este decorada con bajorrelieves de mantas raya atestigua la importancia que tenía el mar para ellos eran navezados pescadores con sus pequeñas embarcaciones fabricadas con juncos de totora se adentraban en el mar hasta los bancos de peces utilizaban redes de algodón a las que acoplaban unas pequeñas calabazas que servían de flotadores y unas piedras que hacían las funciones de pesas también construían balsas de gran tamaño con las que realizaban largas singladuras para conseguir los mullus sagrados el mullu es esta concha esta bivalva que se recolectaba y se llevaba para que los dioses la consuman y la guarden estas conchas espondilus prínceps eran recogidas se llevaban se llevaban a los templos y se entregaban a los sacerdotes normalmente entre el mes de junio y julio con el objeto de que los sacerdotes las observaran averiguaran de donde viene y en función de eso dijeran si ese año iba a haber sequía si ese año iba a llover si no iba a llover o sea era una de las partes importantísimas en el proceso de predicción del clima los ayudantes del templo machacaban las conchas espondilus para obtener el polvo sagrado que utilizaban como ofrendas en las ceremonias era el alimento de los dioses en los enterramientos de los altos jerarcas y los nobles siempre están presentes con las espondilus confeccionaban collares de pequeñas cuentas cilíndricas brazaletes y los pectorales que lucían los jefes militares por eso hay todo un camino del muño hay toda una ruta del muño que va desde la costa norte del Perú que era el núcleo donde estaba este desarrollo hasta tan al sur como Santiago de Chile y tan al norte como toda la región de Esmeraldas aunque ahí el muño abunda en la cerámica están ampliamente representadas las embarcaciones con las que realizaban las travesías del muño y los pequeños caballitos de Totora las piraguas que todavía utilizan los pescadores de la costa norte del Perú la sociedad moche de hace cientos de años atrás solamente los hombres y mujeres de alto estatus social llevaban tatuajes en el cuerpo y ella como vemos tiene tatuajes de serpientes arañas el animal lunar figuras geométricas esto sin lugar a dudas significa que esta mujer aparte de haber ostentado el poder político de esta sociedad también tenía poderes sobrenaturales para curar en este huaco que se expone en el museo de arqueología José Casinelli en la ciudad de Trujillo podemos observar los tatuajes que tiene en los brazos el chamán que cura al enfermo imponiéndole sus manos son idénticos a los de la señora de Cao los curanderos eran muy respetados gozaban de un alto estatus social utilizaban numerosas plantas medicinales algunas procedentes de la selva sin duda la dama de Cao intervenía en ciertos procesos de curación seguramente con enfermos de las clases más elevadas su presencia causaría una mezcla de temor y respeto al estar considerada como un semidios es probable que en las ceremonias de curación vistiese sus atuendos sagrados que simbolizaban su esencia divina encarnaba la entidad de Chico Paek el dios del mar y de la luna en contraposición con Ayapaek el dios de la tierra y del sol esta señora es una pitonisa seguramente la que avisa de qué cosa es lo que va a ocurrir en el futuro pero al mismo tiempo también debe ser una curandera o sea toda persona con poder mágico puede curar puede hasta matar al pie de la huaca de Cao se siguen realizando ceremonias de chamanismo en las que se ingiere el jugo alucinógeno del cactus San Pedro los curanderos siguen realizando aquí sus mesas como llaman a estas ceremonias ancestrales este complejo arqueológico debe su nombre de el brujo a estas prácticas esotéricas las que preside la pirámide de Cao Viejo son de curación en la huaca cortada se han encontrado indicios de ceremonias de magia negra parece que la dualidad mística Moche aún persistiese hace 1700 años los Moche también ingerían el San Pedro para percibir la existencia del inframundo a los que iban a ser sacrificados les preparaban en estancias subterráneas las mujeres gallinazo representadas en la iconografía de la cerámica eran las encargadas de dar sosiego a los que iban a morir en una atmósfera cargada de incienso los que habían perdido los combates rituales ingerían el San Pedro a la salida del sol ascenderían hasta lo más alto de la pirámide para ofrendar su vida a los dioses han pasado seis meses desde que el fardo funerario de la señora de Cao entró en el laboratorio los trabajos de desenfardamiento están llegando a su fin los conservadores retiran las 23 estólicas ceremoniales que reposaban sobre el lecho de cañas las estólicas eran propulsores con los que podían lanzar saetas a más de 70 metros de distancia se usaban en cacerías y combates tras su limpieza volvieron a ser verdaderas joyas de la orfebrería moche son de madera forrada de cobre dorado con adornos de aves y cabezas de personajes nobles era la primera vez que se encontraban estas armas en el enterramiento de una mujer los mochicas sabían dorar el cobre hace dos mil años algo que se consiguió en Europa a finales del siglo XVIII por medio de técnicas de electrólisis también se restauraron las dos porras ornamentales de combate que flanqueaban el fardo sin duda eran un símbolo del poder que ostentaba la enigmática dama tatuada en total se recuperaron quince collares de oro cobre y piedras semipreciosas como lapislázuli y turquesas dos de sus cuatro vestidos estaban en perfecto estado uno bordado con motivos de peces life y otro pintado con olas marinas en la capa 18 del fardo se encontraron los utensilios de hilar y coser que pudo usar la señora en vida 64 usos de madera 6 agujas de oro y una de cobre y 13 copos de algodón virgen en el caso de la señora de cabo hemos encontrado cuatro coronas cuatro diademas que la acompañan en los últimos estudios que estamos realizando hemos encontrado que una corona le pertenece a ella y las otras tres no las otras coronas probablemente corresponden a otros gobernantes quienes donaron sus insignias de poder y fueron colocados dentro del fardo funerario el ajuar funerario de la señora de cabo se expone en el museo del sitio de reciente construcción en estas salas se recogen los hallazgos realizados en las últimas décadas en el complejo arqueológico de el brujo terminado el rodaje de la momia los responsables del museo concedieron a nuestro equipo de filmación el honor de depositarla en su nicho de la cámara del tesoro por medidas de seguridad los visitantes la pueden contemplar a través de un espejo los murales que decoraban la fachada del patio ceremonial de cao viejo eran iguales a los de la huaca de la luna en cada piso se expresaba un motivo diferente los que iban al sacrificio los oficiantes cogidos de las manos el dios araña aunque cada valle tenía un reino diferente todos mantenían la misma organización religiosa y política y la misma arquitectura e iconografía siempre construían dos pirámides como reflejo de la dualidad mística mochica la huaca de la luna para temas religiosos y la del sol para asuntos militares al igual que en el brujo huaca de cao y huaca cortada los murales de los patios ceremoniales representan los rituales de sacrificios humanos sabemos que los sacrificios humanos se practicaban en el Perú antiguo entre los moche y otras culturas así como alrededor del mundo la cuestión es cómo se relaciona esto con la política la religión la guerra y todas esas otras cuestiones que estudiamos actualmente parece que en unos cuantos kilómetros en los que existía la cultura moche y en unos cientos de años en los que vivieron los sacrificios humanos fueron considerables durante ese espacio y ese tiempo es muy probable que ella estuviese involucrada en ello pero hasta qué punto no lo tenemos claro los nobles guerreros vencidos en los combates rituales ascendían en parihuelas hasta la cúspide de la pirámide donde se realizaban los sacrificios ceremoniales en la iconografía de la cerámica vemos representados los sacrificios las mujeres gallinazos siempre están presentes en el lugar donde fue encontrado la señora Bocado indican actos bastante difíciles de entender en nuestro tiempo personas que son destrozadas personas que han sido casi trituradas que han sido partidas en muchos pedazos con sacrificios humanos probablemente muy cruentos debemos asumir suponer que ella los veía pero tenemos que entender que el sacrificio humano dentro de la perspectiva que ellos tenían de eso es muy distinto al que nosotros imaginamos en general los sacerdotes designaban el tipo de ejecución en cada ritual decapitaban degollaban estrangulaban despeñaban o reventaban las cabezas con enormes mazas los sacrificios humanos tienen que ver con la capacidad que tiene el ser humano de entregar ofrendas a los dioses para que se cumplan determinado tipo de demandas y necesidades a veces se sacrifica a una persona para que llueva se sacrifica a una persona para que no haya las destrucciones los terremotos y demás que se dan todo eso desde luego en nuestro tiempo que conocemos científicamente cuáles son los rigen de estos fenómenos nos llama mucho la atención y nos parece que es una barbaridad pero no cuando se piensa que son las divinidades las que están generando estas cosas que entre otras también originan la vida humana los que no eran nobles ascendían atados y custodiados por guerreros podían ser enemigos capturados reos de algún delito o gente escogida por los sacerdotes aparte del gobernante solo los sacerdotes y los militares de alto rango podían presenciar las ejecuciones la explanada del piso superior de la pirámide era un lugar sagrado vetado al pueblo la maestra gallinazo recibía a las víctimas propiciatorias en la puerta del templo del sacrificio en momentos difíciles para la comunidad se producían inmolaciones voluntarias nobles que se cortaban las carótidas y morían desangrados el dios Chico Paek encarnado en la dama de Kao hacía su aparición en la cumbre de la pirámide el pueblo permanecía inmóvil y expectante en el patio ceremonial el gran sacerdote se acercaba respetuoso a la señora y le entregaba la copa ritual con sangre de los sacrificados era el momento álgido del ceremonial de la muerte se había cumplido la voluntad de los dioses el flujo de la vida retornaba a la tierra el criminals y la ¡Gracias! ¡Gracias!